Bueno, vamos a comunicar con Gunter Rave, en Chorríos, en el Instituto Nacional de Salud, porque hay unos laboratorios portátiles. Vamos a ver qué se hace con eso. Adelante, Gunter, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, Federico, son portátiles estos laboratorios porque se van a trasladar a diferentes zonas del país. En realidad, son unas unidades móviles que el Instituto Nacional de Salud va a enviar el día de hoy tanto a Piura como a la región de Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Estos vehículos que les han puesto el nombre de COVID-MASCA, que quiere decir MASCA, buscar COVID en quechua, buscar COVID, van a ser capaces de poder sacar pruebas moleculares, es decir, determinar si una persona está con el virus en ese momento hasta 32 por cada 20 minutos. Correcto. Entonces, esto va a ser muy importante para ir contando el número de personas que pueden sacarse las pruebas. Precisamente el doctor César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud, nos va a explicar qué es lo que hay en el interior de estos laboratorios. Y, doctor, empezamos por acá, que esta es la matriz, ¿no es cierto?, la central. Esta maquinita de acá, explíquenos, doctor, qué es y cómo se van a sacar estas pruebas. Sí, como usted menciona, las pruebas se hacen por hisopado, un hisopado nasofaringeo, en un tubito, y ese hisopo se trae a este equipo para extraer el material genético del virus, y se hace el procesamiento en este equipo, ¿no? Como decías, puede ser 32 en 20 minutos y se puede seguir haciendo eso. Luego pasa a otros ambientes donde se hacen las pruebas moleculares del PCR, ya prácticamente se hace en este otro ambiente. Y lo que quiero decir es que este laboratorio es un laboratorio de biología molecular en miniatura, digamos, pero que sirve para hacer lo necesario, de modo que estas pruebas se acerquen a las zonas donde no hay laboratorios disponibles. ¿Hasta cuántas pruebas al día pueden hacer estos vehículos? Pueden hacer hasta 200 pruebas, y si hay la necesidad, por turnos, se pueden aumentar turnos, y también es importante la capacidad de los recursos humanos, ¿no? ¿Cuántas pruebas están llevando estos vehículos? Estas hemos, actualmente ya hace un rato hemos confirmado que están llevando cada uno 3.000 pruebas. 3.000, 3.000 para Puerto Maldonado, o sea, para Madre de Dios, y 3.000 para Piura. Así es, y a medida que haya necesidad, se le va a abastecer a estos laboratorios, como lo hacemos con los laboratorios de referencia en la región. Perfecto. En estudio, doctor César Cabeza, se encuentra mi compañero Federico y Verónica. Yo le voy a trasladar las preguntas que me hagan llegar para usted. Compañeros. Sí, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, queríamos saber más o menos si eso está correlacionado con el aumento de pruebas moleculares que se tiene que hacer a nivel nacional, porque sabemos que todavía la proporción está a favor de las pruebas rápidas. Sí, la idea es que se está implementando de manera progresiva, porque es cierto, un esfuerzo que actualmente había 74 laboratorios que hacían pruebas moleculares, con estos dos laboratorios serían 76. Se está incrementando esas capacidades a nivel nacional y adicionalmente se están incorporando ya las pruebas antigénicas. La ventaja de estas pruebas antigénicas es que requieren menos tiempo y en 20 minutos uno puede tener resultados. Y en las zonas más periféricas, donde no hay capacidades de laboratorio en una geografía tan difícil como la nuestra, se van a implementar estas pruebas antigénicas. Ya se ha empezado un primer grupo que se está enviando a PIBRA también para que estas pruebas sean aplicadas, que en 20 minutos se tengan los resultados. Y las pruebas serológicas son complementarias, ¿no? Porque el virus está presente en la primera semana, luego desaparece y luego aparecen los anticuerpos. Entonces, son pruebas complementarias y en la medicina se aplican para muchas enfermedades, ¿no? Eso no ha cambiado en este caso. En la primera semana, pruebas para detectar el virus y después de la segunda semana, si hay la necesidad de confirmar casos, las pruebas serológicas se podrían utilizar. Pero acá lo que hay que priorizar es en la primera semana la detección del RNA del virus o del antígeno. Muy bien. Muchas gracias al doctor Gunter, agradezle entonces. Y por lo pronto tenemos aquí estas 3.000 pruebas que van a ir hacia el interior del país. En tres lugares, ¿no es cierto, Gunter? Piura, Madre de Dios, ¿y cuál más? Dos lugares. Dos. Solo Piura y... Piura y Madre de Dios en estos laboratorios. Y son 6.000 pruebas a nivel nacional, 3.000 para Piura, 3.000 para Madre de Dios. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte.